El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, RENAMA, conjuntamente con la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, DESA, participaron en la inspección ocular realizada en las captaciones de agua de cinco caceríos del distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba. Dicha inspección tuvo como objetivo constatar in situ la problemática que vienen sufriendo las poblaciones de esta parte de la región en torno al recurso hídrico. Yo estaba conversando, hubo una reunión de una mesa de trabajo la semana pasada que asistimos con el ingeniero Kirchner Muñoz. Hay un esténis técnico que lo tiene el alcalde de Cachachi. Ese esténis técnico, si mal no recuerdo, está por dos millones y medio de soles. Que está incluido ahí los cinco caceríos que están en este momento siendo afectados por el agua. Entonces ahora lo único que ahora queda, según estaban manifestando, es solamente ya que Cachachi, a través de su municipalidad, haga la gestión al gobierno central para que le puedan dar ese fondo, que ese fondo es importante porque le están dando los gobiernos locales para todo lo que es saneamiento. La inspección ocular se desarrolló paralelamente a la toma de muestras de agua realizadas por el personal técnico de la DESA del gobierno regional de Cajamarca, quienes se desplazaron hacia las cinco captaciones de agua. En la captación de agua de Chorobamba se pudo constatar que ésta se encuentra totalmente destruida, por lo que actualmente la población de este sector no recibe agua durante el día. Esta problemática, según los pobladores, ha sido causada por el movimiento de tierras realizado por la empresa minera Zuliden Chahuindo para la apertura de sus trochas carrozables, por lo que el gobierno regional de Cajamarca, a través de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, realizará un diagnóstico ambiental de las cuencas para determinar la causa real de este problema. El problema es este, por problema creo que del río, del material que trae de la zona altura por problemas de la minera, por trochas carrozables y perforaciones. Y entonces en cuanto, en un pequeño venida que venga, este movimiento de arriba, agua, turbidez que venga, filtra por el río hacia la captación, pero nosotros lo limpiamos cada 15 días hasta 3 semanas, cuando llueve, pero cuando no llueve, pues al mes, al mes una semana se hace limpieza porque también tiene sarro. Pero el problema es que tenemos ahorita es por el motivo de la minera y sus movimientos de tierras que ha hecho y por la naturaleza también la oliva lo trae y filtra esa turbidez a la captación. Cuando comenzó a llegar ya más material, se hizo este muro de contención para evitar que el río no se meta, porque antes que se haga este muro, se metió este lama que lo ve usted acá, encima de la captación, después que se hizo la captación, antes que se haga este muro. Ya este problema lo tenemos hace como 8 a 7 años más o menos. Bueno, su exploración que usted me está comentando hace un año, año y medio, esas son sus exploraciones, pero ya el movimiento de carreteras lo ha venido haciendo antes de sus exploraciones. Ellos dicen, comentan, bueno nosotros lo hemos comentado, lo hemos hecho ver el daño, los agravios que han hecho y bueno ellos dicen que no se responsabilizan de esto, que eso es natural, que por la naturaleza bien esto, por la lluvia, pero nosotros vemos el hecho que no es así, no es verdad, porque nosotros somos vividores, somos de acá del caserío y somos más conocedores que ellos, no es para que ellos nos vengan y nos engañen así, pero como ellos vienen y dicen así, y bueno tratan de entropecernos, pero las cosas no son así, esto ha sido problema de ellos, que vienen haciendo sus trochas carrozables.